Hoy de la mañana 49 minutos, Carolina, ¿conoce Caño Cristales? Es un espectáculo natural que verdad vale la pena visitar. Vamos a estar muy atentos de cómo se desarrolla el turismo hasta uno de los lugares más bellos que tiene. Nosotros los campesinos que estamos en la región tenemos una amenaza grandísima de monocultivos de palma, la otra amenaza grandísima es la de preceptos para el tema de ganadería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!